La idea es que las personas que vayan a estas playas cuenten con una atención pronta y de calidad en el caso de presentarse alguna emergencia. La Cluroja Costa Ricense en alianza con el Instituto Costa Ricense de Turismo y buscando el beneficio de las personas que se congregan en las playas a disfrutar de las vacaciones y demás, tenemos dos puestos de playa con personal debidamente capacitado de guardavidas, vienen capacitados en rescate acuático y en primeros auxilios. ¿Qué es lo que pretendemos? Con ellos que le demos una pronta atención inmediata, por decirlo de alguna manera, a las personas que se encuentran en Playa Chamán y en Playa Ventanas. La Cruz Roja destacó la capacitación de las personas que atienden esas dos playas. Son personas muy, muy capacitadas, que tienen una capacitación, como lo decía, en rescate, la parte humana es importante, nosotros valoramos mucho la atención directa del paciente y la coordinación inmediata que ellos podrían realizar con la unidad de Cruz Roja más cercana en ese momento. Entre las iniciativas en torno a este proyecto está la mejora de las estructuras con las que se cuenta. De hecho, ahorita estamos en un trabajo de mejora de la torre en Playa Chamán, de la torre de guardavidas, y valga el comercial para todos los pobladores de Uita y cercanías que nos puedan colaborar con material básico. Ya ahora, más o menos como en la tarde, vamos a trasladarnos allá y llevar unas bases para lo que es la torre, ahí se va a requerir mucho material. Sabemos que son clavos, que son tablas, un montón de cosas que podemos hacer donaciones, y mediante don José Mesén, que es nuestro coordinador, subcoordinador operativo en la región, y él vive en Uita, pueden contactarlo, él es muy conocido ahí en la zona de Uita, y él los puede orientar acerca de cuáles son los materiales que estamos ahorita necesitando para las mejoras que estamos realizando. En este mes se presenta un incremento importante de visitantes a playas de nuestra región. ¡Gracias!